La incertidumbre de no contar con un presidente municipal legítimo en Cárdenas generó que los empresarios no invirtieran en esta demarcación, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Cárdenas, Luis Alberto Rodríguez Luna. Comentó que esta situación se unió al tema latente de inseguridad en el que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. En estos meses realmente donde hemos tenido controversia en relación a quién era el presidente realmente en funciones, o sea, pues sí nos generó un poco de desconfianza y sobre todo pues no alentó la inversión. Vimos que muchas oportunidades de inversión pues realmente no estaban llegando ni asentándose en el municipio. Pero bueno, el tema de la inseguridad es un tema que siempre ha estado latente en Cárdenas. Afortunadamente hemos tenido el apoyo de la parte de la seguridad pública del gobierno del Estado, que de una u otra manera ha suplido en buena medida lo que es el tema de la seguridad. Enfatizó que es difícil cuantificar la inversión que se pudo haber escapado, tomando en cuenta que muchas de las empresas en la región no pudieron sobrevivir a la crisis de 2016 y 2017. Rodríguez Luna señaló que se escuchan nuevas propuestas para la Chontalpa, lo que genera expectativas que se concretarán a partir de 2019. Yo creo que quizás empiecen a llegar algunas inversiones y sobre todo se empieza a generar la confianza de personas que salieron del propio municipio para empezar a prepararse para las nuevas inversiones que van a llegar al Estado. Eso creo que sí, así lo vemos. Estaríamos hablando que lo que es inicios de 2019 y todo lo que sería el transcurso de 2019, donde ya empezaríamos a sentir ya la diferencia. Antonio Guillén, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.